Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la vejiga caída. Una situación que se ha vuelto muy común. Hay que atenderla, hay que tratarla. Bien, analicemos, la vejiga es un órgano membranoso que se ubica en la pelvis y que recibe y acumula también la orina. Que se va produciendo desde los riñones a través de sus respectivos oréteres. Sí, ahí se retiene hasta que se acumula y da la sensación de urgencia y uno va a extraerla, no a sacarla de ahí a través de orinar. La vejiga, vamos a ver dónde está ubicada, detrás de la pelvis y delante del recto. La vejiga, se sitúa por encima de la próstata y las vesículas seminales en el caso del hombre. En el caso de la mujer, se sitúa por encima de la vagina. Esto no hay que perderlo de vista porque de aquí surgen muchos problemas por su ubicación. Cuando falla la contención y por efecto de la gravedad de la vejiga, por su mismo peso, puede caer hacia abajo, sobre la vagina. En el caso de las mujeres, van a causar síntomas diversos. Entonces, a eso conocemos como vejiga caída o cistocel. También es importante recordar que se hace mucho esfuerzo cuando se va a obrar, por ejemplo. Ya tenemos un problema de vejiga caída y pensamos, bueno, realmente los músculos se dieron, se aflojaron. Pero así mismo hay que tomar en consideración que el equilibrio del cuerpo es muy importante mantenerlo. Sin sobreesfuerzo, porque la vejiga caída, pues, tiene que ver con el esfuerzo que hacemos, por ejemplo, al obrar. Obramos con, bueno, haciendo fuerza, ¿no? Decimos pujando fuerte, porque hay estreñimiento. Pero también tiene que ver con la alimentación, ¿no? Porque entonces los músculos empiezan a perder tono. La circulación también empieza a ser deficiente, porque la digestión no se hizo adecuadamente, no se hizo de manera correcta. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues que puede caer también la matriz, porque se empuja, ¿no? Entonces quiere decir que se protruye el órgano. La circulación es deficiente, pero también el tono, la astringencia. Entonces sí es muy bueno tener una digestión que sea adecuada y correcta para que de esta manera, al obrar, al defecar, al ir al baño, se haga sin esfuerzo. No tiene por qué haber dolor, molestia, porque, pues, es una función natural del cuerpo. Entonces si empieza a haber dolor, hay que revisar, ¿no? A veces la alimentación ya no está siendo adecuada, no se está absorbiendo nutrientes, entonces todo se fragiliza. Incluso puede haber un derrame ocular, fíjense, cuando se hace esfuerzo. Sí, se hace esfuerzo, desde luego, cuando uno tiene el intestino bien inflamado, tiene estreñimiento, tiene constipación. Puede ser también porque hay que cargar algo pesado, ¿no? O puede ser porque la presión natural está elevada. Los ojos son una parte también muy importante del cuerpo. Sabemos que a través de ellos miramos lo que nos rodea. Fundamental, ¿no? Tener bien la vista. Debemos tener en cuenta que se trata de una de las partes más delicadas del cuerpo. El ojo está protegido por los huesos del cráneo. Por eso se encuentra así rodeado por hueso, ¿no? Porque está protegido. Entonces, hay que estar atentos con la circulación, ¿no? Sí nos damos cuenta a veces que hay varices, que hay hemorroides, ventas serpenteantes en las piernas, ¿no? Pero también hay pequeños vasos que irrigan los órganos. Así como irrigan la vejiga, la matriz. Esos pequeños vasitos, ¿no? Capilares, así se les llama porque son del tamaño del grosor de un cabello. Pero en el ojo también hay varios capilares, bueno. Una infinita red, podríamos decirlo. Que a veces, pues, se rompen. Porque se hace esfuerzo, porque... Tenemos otros padecimientos. Hay mucha glucosa, hay mucha grasa... En el sistema venoso y taponamientos que hacen que se englobe, ¿no? No pueden transitar bien. Se hace un gluito, truena. Lo decimos los vasitos capilares, truena, porque pues son frágiles. Si aparte con la alimentación no los hemos fortalecido. O realmente no tomamos ningún suplemento para fortalecer. Todas las venas y las arterias van a estar frágiles, ¿no? La digestión, entonces, no adecuada, hace que no haya absorción de nutrientes. Por lo tanto, no llegan vitaminas, minerales y lo que se requiere a esos pequeños vasitos. Hablemos del ojo. Puede ser que alguna vez hayamos tenido derrames oculares. A veces desaparecen, ¿no? Al cabo de, no sé, ocho días. Sin embargo, hay personas que los padecen constantemente. En herbolaria, cuando hay un derrame ocular que se ve porque hay una mancha en la parte blanca del ojo de sangre, o sea, rojo encendido, como sangre viva, que sí, alarma bastante, ¿no? ¿Qué decimos en herbolaria? Pues, por fortuna, puedes visualizar en dónde fue que tronó el pequeño vaso capilar, en dónde reventó en el ojo, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo? Que si logra o sucede o ocurre que ese pequeño vaso capilar truene o reviente en el cerebro, si la situación se vuelve más inmanejable, ¿no? Si es natural, digamos que de vez en cuando, pues tengamos una ruptura. Pero es importante saber que lo que estamos mirando, que es un signo, ese signo está notificando. Es importante que el sistema venoso necesita fortaleza. El sistema venoso en general, ahí se detectó, ahí se notó. Pero pues es toda una vasta red de circulación de vasos capilares, que si ahí está frágil, pues entonces, en todas partes, ¿no? Hay que utilizar un tratamiento porque eso ya no es para dejarlo así. Hay que indagarle, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos derrame ocular? A la manifestación de una mancha roja en el ojo, ¿no? ¿Cómo se le llama también? Hemorragia subconjuntival. O también se le llama hiposfagma. Pero nosotros lo conocemos, ¿verdad? Así de esta manera. Derrame ocular. Miren, la parte blanca del ojo está recubierta, la parte blanca, de una fina capa transparente que se le conoce como conjuntiva. Entre esta capa fina, transparente, que cubre la parte blanca del ojo, pues entre ella y el ojo hay una capa de proteínas. Ahí es donde están los vasos sanguíneos. Cuando ocurre la hemorragia subconjuntival, pues se produce cuando un pequeño vaso sanguíneo, pues se rompe. Justo debajo de la superficie transparente del ojo, de la conjuntiva. Ahora, la conjuntiva no puede absorber la sangre con rapidez. Va lento, ¿no? A su ritmo, a su paso, digamos, ocho, diez días. Ya desaparece. Pero no siempre, ¿no? Hay recurrentes. Y es ahí donde tenemos que mortificarnos para atender. Porque es una situación que es un aviso nada más. Que ese aviso ya está insistiendo, ¿no? Que no hemos atendido lo que en verdad subyace, lo que en verdad está ocasionando el aviso, que es otro padecimiento. Otra situación. Algo que hay que corregir. Algo que hay que arreglar, pero ya. A veces no nos damos cuenta de que tenemos una hemorragia subconjuntival. Hasta que nos miramos en el espejo o alguien nos lo dice. Oye, ¿qué te pasó en el ojo? Sí, porque en la parte roja del ojo se ve color rojo brillante. Un manchón ahí, ¿no? Como que trae una gota de sangre, ¿no? Entonces, nos confiamos porque se presenta sin daños evidentes en el ojo. Ah, también puede ser un estornudo. Una tos muy fuerte. Pues puede ocasionar la rotura de un vaso sanguíneo del ojo. Entonces, hay que ver los síntomas, ¿no? Que los síntomas, pues, son simples, ¿no? Más bien en la mancha la que estamos viendo, ¿no? Que es de color rojo brillante. Una hemorragia subconjuntival, pues, no nos mortifica a veces porque no provoca modificaciones en la vista. No provoca secreciones. Los dolores tampoco. Molestias leves, sí, produce bastantes. Entonces, hay que saber las causas. Porque a veces no se conoce. O nos da igual, ¿no? Lo dejamos para después. Entonces, ya vimos que la tos muy fuerte, los estornudos muy potentes. La hipertensión, aquí sí hay que detenerse un poco, ¿no? Sí, la hipertensión, que es presión fuerte al interior de los vasos sanguíneos, provoca las roturas. La fuga de contenido sanguíneos, sí, sale la sangre y se riega donde no debe. Y provoca, ¿qué? Disturbios, ¿no? Conflictos. Un accidente cerebrovascular, un ictus, una embolia. Un infarto. Entonces, ya nos están avisando nuestros ojos de que hay un problema que hay que resolver. Indagamos y lo resolvemos, desde luego. En algunos casos, la hemorragia subconjuntival puede ser resultado de una lesión ocular. Por ejemplo, hay gente que se frota el ojo bruscamente, ¿no? Se los talla los ojos, decimos. Se lastima. Se lesiona. Se lacera. A veces es un cuerpo extraño. Hay gente que trabaja carpintería, plomería, cosas. Les brincan cositas metálicas o hirientes o cortantes. Hay que ver los factores de riesgo para tratar de evitarlos. Por supuesto. Diabetes. Las personas con diabetes son proclives a ese tipo de situaciones. Puntualicemos más la presión anterior alta. Claro, hay unas personas que toman medicamentos anticoagulantes o aspirinas. Cuidado con eso. Si no se lo prescriben, ¿para qué? Se lo prescriben y le entra la duda, pues vaya con la persona que... O el facultativo que se las prescribió para que le comente. Entonces, muy importante tomar en cuenta que este padecimiento no habrá que tomarlo a la ligera. Porque finalmente puede haber consecuencias. Bueno, vamos al corte y regresamos para platicar más. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de, bueno, los derrubes oculares, ¿no? Y cómo atenderlos. Hacemos un tratamiento, desde luego, que, pues analice, ¿no? Revise cuáles son las causas, cuáles son los factores para... En la resolución e ir incluyendo las acciones terapéuticas que vamos a necesitar. Bueno, veamos entonces qué puede pasar si no atendemos esto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Hay que recordar que los derrames oculares también son conocidos como hemorragias subconjuntivales. A pesar de que no nos preocupan, porque a veces, algunos, ¿verdad? Se resuelven pronto por sí mismos, sin nuestra intervención. Pero, sin embargo, cuando no lo atendemos y hay la aparición de más derrames continuamente, pues sí hay que estar atentos, ¿no? Es el primero que hay que estar atentos. Aunque la mayoría de los derrames oculares no causan dolor. Si experimentamos un dolor persistente o intenso en el ojo afectado, eso puede ser indicativo de una complicación que subyace. Hay que atenderlo. Puede haber cambios en la visión. Finalmente, en un inicio no hay que haber, pero después sí. Porque la visión se puede volver borrosa. O puede haber una disminución de la agudeza visual. O puede haber distorsiones. Uno ve todo distorsionado. Puede haber una infección secundaria, se le llama. Existe la posibilidad de que una infección ocular secundaria se va a desarrollar ahí en el área afectada por el derrame. Si notamos un enrojecimiento intenso, una secreción, una hinchazón, una irritación, sí, la situación se está complicando, hay que atenderla con prontitud. A veces hay complicaciones en casos de trastornos de coagulación. Si uno tiene un trastorno de coagulación, digamos, subyacente, que no estamos manejando adecuadamente, los derrames oculares recurrentes podrían ser un signo de que necesitamos un tratamiento para atender trastornos de coagulación. A veces, en algunas personas se presenta una recurrencia frecuente. Si uno está experimentando un derrame ocular de manera recurrente, hay que indagar la causa subyacente antes de que se complique y para prevenir futuras hemorragias. Hay complicaciones en poblaciones vulnerables. En personas con afecciones como diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, los derrames oculares pueden indicar ya un problema más amplio. Entonces, sí, es importante atender los derrames. ¿Qué factores inciden? Puede ser un golpe directo en el ojo, ¿no? O una lesión en la zona circundante. Se rompen los vasos sanguíneos y causa una hemorragia subconjuntival, o sea, un derrame ocular. Esa tensión ocular, ¿no?, que se presenta, a veces uno realiza actividades que aumentan la presión en los vasos sanguíneos del ojo. Levantar objetos pesados. ¿En qué momento decimos? Bueno, a veces que hay que mover algo, ¿no? A veces en el gimnasio de pronto nos adelantamos a las etapas formativas. Sin guía irá a uno a cargar las pesas. Hay que tener cuidado. No es así como así. Hay que ir avanzando por etapas. Porque de lo contrario también puede pasar esto, ¿no? Que, pues uno se lastime. Se rompe un vasito en el ojo. A veces la persona, pues, está estornudando vigorosamente o tose con fuerza, ¿no? Gente que exagera al estornudar, ¿no? No se da cuenta que eso es un riesgo para la circulación, para los vasos sanguíneos. Puede entronar. Puede llevar a la ruptura de los vasos y al derrame ocular. Puntualicemos más sobre la hipertensión arterial. Miren, la presión arterial, alta, ¿no? Claro. Puede debilitar los vasos sanguíneos. O sea, los va debilitando, los va haciendo que se venzan. Eso aumenta la posibilidad de que se rompan, ¿no? Se causa una hemorragia ocular. A veces utilizamos por prescripción. Cuando es por prescripción, bueno, pues hay un facultativo que está atento, ¿no? Pero a veces lo hacemos con... sin prescripción. O sea, se llama autoprescripción. O sea, nosotros mismos nos lo recetamos. Como la aspirina, que por ello oímos. Cuidado, porque es un anticoagulante. Aumenta el riesgo de sangrado en los vasos sanguíneos del ojo. Hay que ver también los factores genéticos. A veces también es bueno preguntar a la familia, ¿no? ¿Qué padecimientos ha... ¿verdad? Ha cursado para saber qué hacer, ¿no? Hay una pequeña predisposición, o una grande, ¿no? Según predisposición genética a desarrollar derrames oculares. ¿A qué se debe? Aquí hay fragilidad de los vasos sanguíneos. Eso de frotarse los ojos, ¿no? La gente... Sí, fuerte se los frota, como que le dan comezón. O a veces ya es el hábito, ¿eh? Se los frota con demasiada fuerza, ¿no? O con demasiada frecuencia. Eso daña los vasos sanguíneos y puede llevar a un derrame ocular. Hablemos también de la edad avanzada. Gente que no toma antioxidantes. A veces no es edad avanzada, sino envejecimiento prematuro. Bueno, eso también. Con el tiempo se vuelven más frágiles los vasos y es susceptible a una ruptura. Vamos a escuchar, Iván, que está con nosotros. Iván, adelante. Te escuchamos. A ver algunas soluciones. Platícanos. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. En efecto, en la medicina natural encontramos excelentes recursos para atender este tipo de trastornos. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a referirnos a uno de ellos que es el arándano azul. El arándano azul, bueno, pues es un fruto que se caracteriza por contener una concentración muy elevada de antioxidantes y también de flavonoides. Dentro del grupo de los flavonoides que contiene, vamos a hacer mención a las antoacioninas. Este tipo de elementos, bueno, pues tiene la característica de que diversos estudios han reconocido en ellos la actividad antibacteriana que posee, lo cual, bueno, pues lo hace muy efectivo para atender diversos trastornos que llegan a presentarse en las vías urinarias. De hecho, también en el arándano azul vamos a encontrar la presencia de un ácido orgánico denominado hipúrico. Este ácido tiene la capacidad de incrementar la acidez en la orina y, bueno, pues consecuentemente evita que se desarrollen en este medio las bacterias. De igual manera, hay que mencionar que dentro del arándano azul vamos a encontrar otros componentes como son hidroquinonas y como es el caso de la arbutinina. En este caso, estos componentes, bueno, pues vienen a ser responsables de la función antimicrobiana que tiene este fruto. En este caso, bueno, pues podemos utilizarlo con mucho éxito para atender problemas relacionados con la inflamación de la vejiga, conocida, bueno, pues patológicamente como cistitis, pero también, bueno, pues puede ser un excelente recurso para ayudarnos a corregir aquellos problemas que tienen que ver con el desarrollo de infecciones en los riñones, en la próstata, en la uretra y, bueno, de todo el tracto urinario en general. Aquí es muy importante mencionar cómo actúa el arándano azul. Las antocianinas que contiene, bueno, pues tienen la capacidad de inhibir la presencia de una bacteria que es muy común en estos estados infecciosos de las vías urinarias que es la Echerichia coli. En este caso, bueno, los componentes del arándano azul tienen la capacidad de eliminar o inclusive de inhibir el crecimiento de estas bacterias impidiendo, bueno, pues que estos microorganismos liberen amoníaco. Esto, bueno, pues además de mejorar o de prevenir el estado infeccioso consigue que en la orina no se presente ese olor que se torna de manera desagradable y que se acompaña en los enfermos de vías urinarias como consecuencia de la presencia del amoníaco. En este caso, bueno, pues es muy importante mencionar que también el arándano azul tiene una función muy importante en la prevención o eliminación de aquellos cálculos que llegan a presentarse en el riñón. En este caso, bueno, pues tiene la propiedad de volver más ácida la orina y consecuentemente nos va a ayudar a expulsar los oxalatos de calcio. Esto, bueno, pues indudablemente va a prevenir la formación de piedras en el riñón e inclusive también nos va a ayudar a eliminar la presencia de las arenillas que suelen depositarse generalmente en lo que es la vejiga urinaria. También es muy importante mencionar que, bueno, pues el arándano azul posee propiedades astringentes y que en consecuencia lo podemos utilizar en el tratamiento de la incontinencia urinaria. En este caso, bueno, pues nos facilita la contención de la orina porque tiende a tonificar los músculos del esfínter que se presentan en las vías urinarias bajas como es el caso de la vejiga, por lo cual, bueno, pues puede ser un excelente aliado también. De igual manera, gracias a todos los componentes nutricionales que posee el arándano azul, podemos utilizarlo para atender diversos trastornos o diversas enfermedades que llegan a presentarse en la visión. Por ejemplo, es muy común utilizarlo en el tratamiento de la ceguera nocturna. Esta, bueno, pues se caracteriza porque hay poca adaptación de los ojos a las condiciones en las cuales hay poca luz, por lo que, bueno, las personas que padecen este tipo de enfermedad suelen tener una disminución de su visión durante la noche o en lugares donde la luz se encuentra ausente. En este caso, hay que mencionar que debido a la presencia de flavonoides, antocianinas y antioxidantes que tiene el arándano azul, bueno, pues es ideal para que los ojos sean capaces de captar la luz de baja intensidad corrigiendo este tipo de trastorno. De igual manera, hay que aprovechar el arándano azul en el tratamiento del glaucoma. En este caso, el arándano azul tiene la capacidad de ayudarnos a mantener las estructuras de los ojos en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque nos ayuda a proteger el colágeno. En este caso, el colágeno actúa como una proteína que, bueno, pues tiene que ver con la constitución de los tejidos oculares y cuando, bueno, evita que se desarrolle cierta flacidez en los mismos, la cual generalmente es responsable de esta presión intraocular que se genera en los ojos. De igual manera, se puede utilizar en el tratamiento del astigmatismo porque tiene la capacidad de disminuir la tensión que se produce sobre los capilares oculares, ya que el arándano azul actúa como un antiinflamatorio muy importante. También podemos aprovecharlo para atender trastornos que tienen que ver con las cataratas. En este caso, bueno, es muy importante combinar el arándano azul con otros antioxidantes fuertes como es el caso de la vitamina E. Con esto, bueno, pues vamos a lograr evitar los procesos degenerativos que se presentan en el cristalino y, bueno, pues se va a ayudar notablemente a las personas que padecen esta enfermedad de cataratas. También esta misma combinación va a ser ideal para atender trastornos que tienen que ver con la retinopatía diabética. Otro punto muy importante es que el arándano azul debido a toda la presencia de antioxidantes y de flavonoides que contiene puede ser empleado con mucha eficacia para atender trastornos circulatorios. Tiene propiedades vasodilatadoras, funciona como antihemorrágico y también es un tónico capilar. Entonces, lo podemos utilizar en el tratamiento de trastornos que se encuentran relacionados con las varices. Lo podemos utilizar con mucho éxito para atender la flevitis ya que sus propiedades antiinflamatorias son muy apropiadas para atender la inflamación venosa, especialmente aquella inflamación que suele presentarse en extremidades inferiores. También, bueno, pues es muy importante mencionar que el arándano azul tiene componentes que son muy interesantes para atender diversos trastornos que llegan a presentarse en el aparato digestivo. De hecho, al arándano azul se le confieren propiedades gastoprotectoras, por lo cual, bueno, podemos consumirlo para mejorar diversas funciones de este sistema, atender problemas que tienen que ver con la indigestión, atender problemas que tienen que ver con la gastroenteritis producida por un estado infeccioso, pues como ya se mencionó, esta planta tiene propiedades antibacterianas. Maestro. Ahorita regresamos. Bien, continuamos. Estamos aquí atentos, listos y preparados para darle lo que usted necesita para su salud, una fórmula adecuada y correcta a base de plantas medicinales y suplementos. Ya estamos listos para elaborar su fórmula herbal. Es importante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que se elabore la fórmula que usted solicitó por una vez ya elaborada, pues se la envíe con prontitud a través de ese correo electrónico que usted nos va a indicar para que así no haya tardanza. Bien, la fórmula que elaboramos, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página. Esta fórmula la elaboramos en el transcurso del programa y esta fórmula pues la ponemos ahí en nuestra página para que usted la tenga a la mano. Esa y otras más. De esta manera usted puede incluso reenviar a alguien que no tenga fórmula a través del sistema, a través de la página o bien puede usted adquirir para usted o para los suyos las fórmulas que requiera para que se las entreguen directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve, ¿no? En tiempo corto. Y también es más fácil, ¿no? Con la ventaja de que el flete del envío no tiene costo. Así que es conveniente que a través de la página también adquiera sus productos. Bien, le recuerdo que puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel pero también puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. También le recuerdo que este programa puede usted escuchar la repetición a las nueve de la noche diariamente. Si no lo escuchó en la mañana puede escucharnos a las nueve de la noche con la repetición. Les doy la página para que nos escuchen es por internet radio la voz del ángel de tu salud punto MX radio la voz del ángel de tu salud punto MX bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria es para que usted llame si no puede salir de casa para que le atiendan vía telefónica ahí pueden hacerle sus fórmulas para usted y para los suyos el teléfono que hay que marcar vamos anotando 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 puede marcar de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienden a Ecatepec Ecatepec Estado de México Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al Laboratorio de Salud Digna y Estación del Mexibus Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla en Ecatepec de Morelos Estado de México el teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tienden Texcoco en Nicolás Bravo 214 Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral y antes Texcoco Estado de México está frente a Coppel anota el teléfono 59 56 88 68 67 76 59 56 88 67 76 tienda en Circunvalación ahí en la Merced avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del mercado de los dulces anota el teléfono para que le informen 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 ahora en Huipulco también Ciudad de México al sur de la Ciudad de México dentro de la Ciudad de México en Calzada de Tlalpa número 4450 local D Colonia San Lorenzo en frente de un Bipsi a cuatro cuadras no una cuadra y media de la estación del teligero de la estación Huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Recuerde Calzada de Tlalpa número 4450 local D Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Bips y a cuadra y media de la estación del teligero de la estación Huipulco ahora tienen el paradero del metro Zapata Ciudad de México en el paradero del metro Zapata Ciudad de México tiene autorizada en la avenida Universidad número 790 Sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz a Toyac el teléfono anotamos 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien momento de elaborar la fórmula la fórmula herbal con suplementos para atender un derrame ocular verdad cuando ya ocurre varias veces o una hemorragia subconjuntival eso es lo mismo o hiposfagma lo mismo o derrame ocular tiene distintos nombres es cuando en la parte blanca del ojo se ve la manifestación de una mancha de color rojo brillante esa sensación rasposa en la superficie del ojo una sensación de irritación y comezor la sangre acumulada se encuentra debajo de la conjuntiva y bueno a veces nos confiamos porque no interfiere con la función visual no suele haber secreción ni pus con un derrame ocular hay personas que experimentan derrames oculares recurrentes y también sensación de un cuerpo extraño en el ojo una incomodidad pero lo importante es que puede subyacer un padecimiento que hay que atender ¿no? desde luego utilizando la fórmula que vamos a mencionar anotamos té negro mexicano chaya malabar oreja de ratón gorongoro arándano azul menciono otra vez té negro mexicano chaya malabar oreja de ratón gorongoro si? gorongoro y arándano azul mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso como agua de uso también se pueden hacer lavados oculares con unos vasitos para hacer ese propósito para lavar los ojos vasitos para lavados oculares o bien con un algodón limpio nuevo se embebe y se aplica mojadito en los ojos uno viendo para arriba bueno pero los ojos cerrados o sea cara arriba recostado en la cama se ponen los algodoncitos para que escurran y a través de las pestañas estén humedeciendo que refresquen el ojo que lo desinflan que lo deshinchen y para que no haya propensión a una infección y aparte hay que tomarlo también se tiene que tomar continuamente como agua de uso cápsulas cuáles son vamos anotando las cápsulas de una vez arugula con potasio bromelina con papaina goji gaba con betacaroteno nuevamente arugula con potasio bromelina con papaina goji gaba con betacaroteno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional el día de hoy elige que contiene maracuyá elixir con maracuyá la clave es 18-19 18-19 elixir con maracuyá se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente la fórmula está completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a contestar sus llamadas y vamos a elaborar la fórmula que nos requieran así es de que iniciamos buenos días con quien hablo muy buenos días doctor buenos días con quien tengo el gusto soy la señora Rosalba Domínez Torres hablo de Azcapuzalco si te atiendo con gusto adelante Rosalba tengo 55 años si esto como 75 kilos más o menos si mido mido unos 56 bueno que te sucede doctor dice que al estar acostada tengo un dolor muy intenso en el fémur y en su cavidad articular el dolor llega a ser muy incapacitante muy frustrante y se extiende por toda la parte lateral si se extiende hacia el coxis hacia la pelvis hacia todo el hueso de la cadera la primera vez que tuve este síntoma fue hace 3 años y el doctor en ese tiempo me dijo que posiblemente aunque nunca tuve el COVID pero que posiblemente a mi el COVID me estuviese afectando las articulaciones esa fue la primera que lo tuve pero he tenido muchas caídas sobre las rodillas no soy cada adaptógeno pudiera tener porque siempre sobre mis rodillas las caídas se me han abierto se han tenido heridas etcétera de una de la derecha se me desvió la rótula he tenido rompimiento de ligamentos el impacto de las caídas ha sido bueno naturalmente desde la parte de las articulaciones de las rodillas en la cadera y hasta la nuca de hecho una de las caídas más fuertes el impacto que también fue de rodillas y el impacto lo recibí en la nuca a raíz de hoy empecé con la disminución visual sí comprendo que le he derivado de lo de la cadera he llegado así voy caminando y de repente siento que mi hueso se desprende de la cadera y no puedo dar el paso como si se me desprendiera la pierna sí me hice una desintometría hace tres semanas para ver cómo andaba y me hice un semáforo amarillo que tengo principio de descalcificación añadido a eso bueno pues son los golpes añejos que he tenido por las caídas el doctor el reumatólogo dice que posiblemente pudiera ser salvo estudios que me hagan después que puede pudieras ser trocanteritis osteoartritis o bursitis o bursitis por los mismos golpes bueno pues ya nada más es disminución visual me ha disminuido mucho también la memoria la insulina en sangre está elevada aunque la glucosa no la glucosa la tengo en 95 y me han salido dos hipomas en el cuello y como tres verrugas también en el cuello y tengo este varice de acuerdo eso sería todo doctor bien te hago tu forma no te mortifiques muchísimas gracias con gusto entonces sería lo siguiente vamos anotando la fórmula utilizamos ortiga a jengibre al filerillo zarza parrilla negra también meriloto muicle mencionamos otra vez ortiga la ortiga delgada a jengibre al filerillo zarza parrilla negra meliloto muicle voy a agregar otra garfio del diablo la agregamos bueno entonces mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se van a estar tomando como agua de uso suplementos ahora utilizamos polen de flores utilizamos cardo rojo hongo linsi también lo agregamos y vamos a agregar también gurma ahora sí polen de flores cardo rojo hongo linsi gurma estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con silvia ramírez adelante te escucho silvia oye doctor sabe que llamaba pues para pedirle una buena receta porque tengo cáncer en mi seno izquierdo pero haga cuenta que yo me sentí una bola como una naranja chica en mi seno se me desarrolló muy rápido pero ya me hicieron estudios y a mí lo que me da pendiente es que se me vaya a hacer este metástasis porque me dice el doctor que se miraba una mancha en el hígado y pues le quería pedir de sabor si me ayudaba a darme un tratamiento para mi enfermedad doctor si con mucho gusto vamos a evitar la metástasis vamos a buscar que no se riegue entonces dame más datos dame tu edad tengo 63 años ¿cuánto pesas? pues yo creo que ahorita peso unos 59 kilos porque bajé de peso muy rápido bajaste bruscamente de peso la estatura no importa con esos datos nos manejamos ¿hace cuánto tiempo que te diagnosticaron del cáncer? este hace en junio en junio doctor pero ya me había visto cada una bolita pero yo tenía miedo decirle a mis hijos a mi mamá y pues me callé y de repente pues me creció mucho apenas llevo dos quimioterapias y me siento muy débil muy decaída bueno también vamos a ver eso ¿no? para que no te vaya a afectar el tratamiento de quimio vamos a fortalecerlo bueno todo tu organismo sí doctor entonces vamos a ver ¿qué plantas vamos a ocupar? vamos a seleccionarlas de una vez aquí está anotamos entonces que vamos a ocupar vamos a ocupar secapalo herbazuecas también claro vamos a utilizar salvia dulce abrojo amarillo también cuachalalate licoris mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso vámonos con suplementos utilizamos ginseng del sur utilizamos abrojo amarillo cerezo silvestre también borraja comprímula menciono de nuevo ginseng del sur abrojo amarillo cerezo silvestre borraja comprímula estas cápsulas una de cada una y que se tomen antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía también gracias a Jorge Iván muchísimas gracias Jorge Iván gracias por la invitación bien nos despedimos con una frase de Martín Lutero dijo tengo tres perros peligrosos la ingratitud la soberbia y la envidia cuando muerden dejan una herida profunda hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación la ingratitud el ángel de tu salud la ingratitud la ingratitud la ingratitud el ángel de tu salud